Matan a palos a un español de 38 años que tuvo la osadía de recriminar a tres facinerosos marroquíes el acoso sexual al que sometían a niñas y mujeres del pueblo y sale una experta en televisión justificando a los homicidas con el peregrino argumento de que eran gente de pocos recursos porque utilizaron simplemente un bate de béisbol. Y añade la paisana que por lo visto es presentadora del tiempo en Mediaset y se postula además en redes sociales como analista criminal que los desalmados no tenían intención de matar solo de darle al paisano una buena paliza. Textual. ¿Y qué pasa? Nada. Marlaska, el del burlo del culo, silente. Irene Montero y la banda de la tarta disfrutando de las trufas y de las dietas en Bruselas. Y el periodismo patrio en la inopia. Ignoro en qué sordida pizzería fichan las grandes cadenas de televisión a la mayoría de sus tertulianos pero coincidirán conmigo en que no cabe un tonto más en los platos. No desearía ser irrespetuoso con quienes dirigen los canales ni tampoco con los que los ven pero a juzgar por la programación y por el ganado que sale en pantalla lo único que interesa a unos y a otros es que los españoles, ese 80% de la población que todavía consume la bazofia, sean cada día más cenutrios, más maleducados, más gritones, más merluzos y tengan menos criterio. Lo del basurero televisivo es sólo un detalle de la desquiciada y orgullena sociedad hacia la que nos conducen aceleradamente los progres de este mundo. La izquierda propone como solución a todos los problemas aumentar el intervencionismo y la coacción estatal sobre los particulares. En su forma enfermiza y profundamente errada de entender las relaciones sociales los izquierdistas creen que el Estado debe decidir sobre todos los asuntos de la vida desde la educación sexual de tus hijos a lo que tienes que cobrar por alquilar tu casa pasando por lo que meriendas. Ocurre en otros países, pero el nuestro es el único en el que el presidente del gobierno, un tal Sánchez, ha impuesto hasta el nombre del cómico estrella de radiotelevisión española, un tal Blancano, y que la televisión pública le pague de nuestro bolsillo 14 millones por temporada. El gobierno de Frankenstein promueve el aborto y promociona la eutanasia, pero te sanciona por no llevar bien puesto el cinturón de seguridad en el coche y decreta que si unos ocupas se hacen con tu casa, te jodes y listo, pero pagándoles además la luz, el agua, la línea de internet y hasta las series de Netflix. La autoridad mira con sospecha a las madres y aunque todavía no han santificado el matrimonio con el periquito, todo se andará. Vivimos un mundo en el que hacer chistes es pecado y el sentido del humor se ha vuelto hasta peligroso. Yo no me quejo ya de que nos gobiernen analfabetos funcionales, que vendrugos como Pachi López, macarras como Óscar Puente o histéricas como Chiqui Montero ocupen cargos de relevancia o que hagan catedrática a Begoña Gómez sin ser siquiera licenciada. Tampoco me quejo de que David Zazagra, el hermano músico del jefe del PSOE, se haga rico a cuenta nuestra sin pegar un palo al agua. Ni siquiera de que Zapatero actúe como public relations de los torturadores planetarios y se lo lleve crudo haciendo de comisionista para los chinos en la estela de Pepe Bono o de Pepiño Blanco. Lo que me estomaga es que dentro de nada lo que no esté prohibido será obligatorio en España.